Rumbo a la Cancha es una presentación exclusiva de COUSA, 85 años brindando calidad y salud a los uruguayos. Se cuentan los secretos, se cantan despedidas, vestuario de la vida, escuela de verdad, recuerdos de triunfos, trancasos, hijos, peadas, que dejaron marcada a nuestra identidad. Rumbo a la Cancha, humo de asado, luna y tablado, barrio y pasión. Con la vivencia de los potreros y la enseñanza del mostrador. Rumbo a la Cancha, humo la hinchada, soñando hazañas, gritando un gol. Sirvo a otra vuelta por la celeste, esa que llevo en el corazón. Sirvo a otra vuelta por la celeste, esa que llevo en el corazón. Arriba el telón, al murguita señor de la escena, un mimo genial. Un saltimbanqui de asombro con la pasada. Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos mediodías. Carnaval está allí ya terminando enero. El primer año, el primer mes del año dicen que es uno de los más difíciles de sobrellevar. Venís de la fiesta, venís de Reyes y es el mes más largo. Por suerte ahora dicen que febrero es más cortito, va, siempre fue más cortito, pero hay que sobrellevarlo. Con las buenas, con las más o menos, con las malas. Y el fútbol uruguayo sigue embarcado en ese mar de incertidumbre en muchas cosas. Y, lógicamente, cuando se toman atribuciones que no corresponden, bueno, pasan algunas cosas que a veces no llegan a nada, quedan ahí en el olvido porque aprovechan para aquellos que tienen que tomar determinaciones a dejarlo allí porque precisamente son aliados de los que tienen que tomar determinaciones. Uno de los invitados de hoy va a hablar porque fue una de las canchas que, desde el punto de vista ocular, en una inspección ocular realizada por aquellos que no están autorizados a hacerlo, cometieron, para mí, el atrevimiento de ir y decir que esto está mal, esto, esto, esto y esto, aquello, a distintas instituciones, algunas de ellas que, sin duda, reaccionaron como, lógicamente, lo debieron hacer todas aquellas que, según pudieron constatarse, alguna irregularidad. Porque, por algo, hay una comisión de fiel, como se le llama en la Asociación Uruguaya de Fútbol, integrada por absolutamente todos los estamentos que tienen que ver con el fútbol. Pero la Mutual, con el presidente y un muchacho que se llama Michel y no sé, lamentablemente el apellido, ese mismo que salió a hablar y tiene tres días en el fútbol, y el hecho de ser integrante de la Mutual, de cobrar un sueldo, me parece bien, porque cobran un sueldo, como corresponde. Cuando asumieron, lo primero que hicieron fue duplicarse o triplicarse el sueldo. Está bien, está bien, pero se preocupan por el bienestar de los futbolistas, y está muy bien, está muy bien, de eso yo lo apoyo tremendamente. Pero, ¿le falta una pata al banco de suplentes? No, no seas mal, no seas mal. ¿Por qué no se fijan en otras cosas mucho más grandes? Como es hablarle a su jefe, al señor Alonso, Ignacio Alonso, presidente del AUF, decirle, ¿no podrás darle algún peso para que los muchachos del club o de los clubes tengan algún dinero que supuestamente el del Mundial van a repartir? Porque hasta un delegado le dijo a alguien, estaban en un boliche, como este, o no. Creo que a estos boliches no vienen, porque los hemos invitado muchas veces y no vienen. Será porque, qué sé yo, no tenemos la clase en la que ellos se mueven, sobre todo si viajaron a Qatar y estuvieron en hoteles 14 estrellas. Yo me conformo con una pensión igual, no hay problema. Tengo mis gustos, mis preferencias, naturalmente. Si puedo ir, bárbaro. Pero sobre todo si a mí lo pagan, y después tengo que decir todo que sí, y todavía correr el rumor entre otros integrantes de clubes que de la Asociación Uruguaya de Fútbol le van a dar 150 o 200 mil dólares a cada equipo por el Mundial, vaya uno a saber. Cuando pasamos de fase, le tocó 120. Ahora que no pasamos de fase, va a ser más que saguita. Un dirigente me dijo, si nos tocan 60 o 70 mil dólares, hay que hacer un asado gigante, cerrar las calles, y festejar en la sede de cada uno de los clubes. Pero están en otra, ahora están en otra. Están preocupados porque seguramente quien vaya a ser opositor de Nacho Alonso tendrá que buscar, de alguna forma, nosotros tenemos el nombre, esto lo estamos grabando, digo, y se está definiendo en estas horas, eso ya se definió, lo sabremos con el segundo invitado. Y no voy a decir el nombre que está, porque por ahí capaz que no es conveniente hoy domingo decir algo que capaz que ya está, y es el que yo pienso. Pero está, dejémoslo por ahí. Pero, digo, vuelvo a la mutual. No hay otras cosas para preocuparse. O simplemente es la casualidad, justo con equipos que no están de acuerdo en la conducción de la Asociación Uruguaya de Fútbol como hasta este momento. ¿No está demasiado flechado el tema? Cuando me dicen que, bueno, la crisis es muy profunda, sí, sí. Pero de las crisis profundas el fútbol ha salido muchas veces. Pero en esta, en esta donde juegan políticamente, 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 y lo repito tres o cuatro veces, porque no es política deportiva, es políticamente. Y atención, ustedes saben que yo soy del partido que hoy está en el gobierno. Pero no por eso voy a decir que está bien todo lo que hace. Y con relación al fútbol, no sé si será porque ahora fue a ver a Boston Ríos. Antes no lo veía nunca al actual presidente de la República, pero eso es lo de menos. Pero por ahí le llegan algunas versiones, algunas cosas, y habla con los que en realidad deberían conocer el tema. Bueno, sería importante que les dijera que aquellos que no se tienen que meter en lo que no les corresponde, sobre todo porque no tienen la autoridad para hacerlo, sí eleven alguna nota, pero no vayan. En el Congreso que hubo hace unos días, según me contaron, les prohibieron terminantemente, les prohibieron terminantemente, que vayan a alguna cancha, porque no tienen la autoridad para hacerlo. Lo que hicieron fue lo que en algún momento se proyectó, pero que nunca se llevó a cabo, ni nunca se resolvió, ni a favor, ni en contra. Pero estos son los señores que hoy mandan en el fútbol uruguayo, como es, o pretenden hacerlo, como es la mutual uruguaya de futbolos profesionales. Y si Liverpool, su presidente, se enojó, tiene toda la razón del mundo, a mi juicio, a mi real saber y entender. ¿Por qué? Y porque lo que no está firmado, lo que no está acordado, lo que no está resuelto, ni a favor, ni en contra, no se puede llevar a cabo. Y qué casualidad, en instituciones que no están afín con la conducción del fútbol uruguayo. Y lo hablaremos con alguno de los invitados, el segundo más precisamente, que es del interior y tiene algo que ver en este tema y, lógicamente, en otros, que tal vez nosotros no tengamos el conocimiento profundo que sí tienen aquellos que han estado participando en distintas reuniones. Pero ustedes saben que yo he sido y sigo siendo un fanático de aquellos que juegan bien al fútbol. De aquellos que fueron y, si aparece alguno, lo aplaudo. Porque todavía existe esa magia tan particular de los diez o de los ocho. Pero a mí me encantan los diez. Y entonces, después, cuando dejan de jugar, uno lo admira más aún. Porque seguramente cuando se es técnico, como lo es el invitado de hoy, uno de ellos, le puede enseñar a pegar, le puede enseñar a driblear. Y no se necesita ser grandote, ni mediano, ni chico. Simplemente tener la vocación de jugar al fútbol y bien. Por eso, mientras exista algún diez, acá habrá un hincha de ellos. ¿Por qué? Porque tienen esa magia que la naturaleza les dio. Aquellos que somos creyentes, decimos que Dios les dio esa magia en sus piernas. Para inclusive, el invitado de hoy, hacer que en el ámbito internacional le rescindieran el contrato no sé a cuántos futbolistas, cuando aquí, en Montevideo, se divirtió en un partido vistiendo la camiseta de mi equipo contra un mexicano. Y todavía le hicieron tirar dos veces el tiro libre. Y había sido un golazo el primero. Fue golazo el otro también porque fueron a palos distintos o al mismo palo en Nice. Y ahí quedó. Señores, Ron Barceló presenta los invitados del día de hoy. Está recibido de técnico, pero cómo jugaba Martín Liguera está con nosotros y después vendrá el presidente de Juventud de las Piedras, que ya estuvo en alguna otra oportunidad, el señor Yamandú Costa. Pero, Martincito, qué gusto, qué placer de verte. ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. ¿Estás para jugar? Y eso dicen, pero no, ya no puedo. Ya está. No, sigo jugando, sí, pero... ¿Allá, fuera? No, acá, en el Papi. En el Papi Fútbol, en la Liga. Sigo matando el vicio. Más ahora que estamos sin trabajo los fines de semana, me lo dedico un poco a eso y a ver a mis hijos al bifútbol. Está bien. ¿Cuántos tenés? Tres. Dos varones y una nena. ¿Dos varones y una nena? Sí. ¿En ese orden? Sí. ¿Y el mayor cuánto tiene? Felipe, once, Nicolás, nueve y Juana, cinco. ¿Verdad? Uno chileno, uno brasilero y la nena salió uruguaya. Bueno, menos mal. ¿Y juegan algo? Como el padre todavía no. Lo que pasa es que, a ver, trato de ser bastante objetivo con ellos. Les gusta, no con la pasión, que hoy está pasando mucho eso ya, que los gurises ahora no tienen la pasión. A ver, no sé si no tienen la pasión, pero sí tienen mucho más entretenimiento de lo que teníamos antes. Sí, seguro. Y bueno, pero sí, se revuelven bastante bien. Después lo que pasa es que uno lo vivió con tanta pasión a esto que yo trato de presionarlo lo menos, junto con mi señora, lo menos posible. Y bueno, si el día de mañana le llega a tocar, porque esto no es solo condiciones, tiene que muchos factores que alinearse para que les toque. ¿Considerás que el factor suerte también es importante, más allá de las condiciones, o es un complemento, más que nada? No, es un complemento. Es un complemento. Si sos bueno, sos bueno. Lo que pasa es que después a veces te pasa que justo, por ejemplo, a mí el último cierre nacional, ¿no?, futbolísticamente. Si no hubiera sido el azarte del técnico, no iba. ¿Vos lo jugabas? No, no iba nacional. No iba, ¿no? Te llevó él la última vez. No sé si llamarlo suerte, sí, no sé. Fue el que más puso lo que yo fuera, no fue el solo, pero sí, ¿entendés? Eso tiene que pasar. O lamentablemente a veces una lesión de un jugador te toca y después no salís más, no sé. Pero creo que tenés que buscarla, ¿no? Y tenés que tener condición. ¿Y en estos sábados y domingos que jugás, ¿jugás de 10? Sí, 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 obvio. ¿Siempre fuiste 10, Martín? No, de 9 jugaba. ¿Jugabas de 9? Sí, cuando vine de Florida a Nacional, a la novena división, novena, octava y séptima, jugaba de 9 del centro delantero. Por eso, en la carrera mía hice bastantes goles. Siempre me gustó llegar al área a definir. Bueno, tenías, y debes seguir teniendo, naturalmente, una muy buena pegada. Sí, ahora no tengo fuerza. Pero está bien. No, pero sí. Sí, sí, sí. Ahora, Martín, ¿a qué edad viniste a Nacional? ¿A quién te trajo? Me trajo... Vos sos de Florida. Sí, sí, sí. Le voy a decir a algunos que capaz que no saben. ¿Quién es Martín? Martín Rivera. Por favor. Sí, sí, vine de Florida. Me trajo Julio Tarrich. Era un señor que dirigía juveniles allá y tenía un contacto acá a Nacional porque él había vivido en Montevideo. Y bueno, me vine a probar con 12 años a Nacional. ¿12 años? Con 12 años. ¿Ibas a la escuela? Recién había salido. Pasear al liceo. ¿Segur? Pasear al liceo. ¿Pasaste al liceo? ¿Y quedaste de una? Sí, sí. Digo, la verdad no tengo... Sé que tuve tres o cuatro entrenamientos y bueno, y ahí quedé y bueno, está. Y ahí ya... ¿Estabas todos los días Martín? Sí, los primeros dos años sí. Los primeros dos años fueron duros. Qué fuerza y qué sacrificio, ¿no? Sí, fueron duros porque no había la frecuencia que hay hoy. ¿Segur? Era mucho menos la frecuencia que había y claro, yo no tenía para... No voy a decir los nombres de las empresas, pero no tenía para pagar de repente una empresa que iba más seguido que otra, entonces tenía que esperar mucho más tiempo en la terminal para... ¿Tanto para venir como para ir? No, para venir no porque habían dos seguidos, pero la vuelta yo llegaba a las nueve de la noche a Florida y me dejaban la ruta, el ómnibus, tenía que ir mi vieja o mi viejo a buscarme. Era todo un sacrificio, pero está, lo hacía, no me reprocho nada porque lo hacía... No, y aparte el apoyo de los viejos, tengo el gusto y el placer de conocer a tu mamá, digo, y compañera de mi señora en su momento, de trabajo, y bueno, y allí nació una relación y más cuando vos estabas en Fénix, ¿cuántas veces estuviste en Fénix? Una, ¿no? Dos. ¿Dos? Dos. ¿Cuándo fue que nos prestaste plata? ¿Eh? ¿Cuándo fue que nos prestaste plata en un aeropuerto? ¿Dónde ya? Que yo era delegado y te digo, Martín, si tenés algún mango, Martín, estamos muertos. Ah, de verdad. No sabían pagar, bueno, esas cosas que pasan. Sí, 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 imprevistos, imprevistos. No, tuve dos, la primera con Juan. Seguro. Y la segunda, bueno, tuve primero con Gustavo Bueno, con Tejera y terminé con Rosario, clasificamos la sudamericana. Ah, cierto. Ante un mes nacional ahí, tuve la última etapa. Fueron cuatro años, ¿no? En dos etapas, cuatro años. Bueno, siempre le quiero preguntar a aquellos que tuvieron, para mí fueron o son disímiles, por supuesto que Rosario, él sabía que a mí la forma de cómo hacía jugar al equipo a mí no me gustaba. Y lo hablamos inclusive en Paraguay cuando fuimos para jugar por la Copa. Y cómo se adapta un jugador como vos, técnico por naturaleza, gran pasador, gran pegada, con llegada, etcétera, etcétera. Al juego de Juan Ramón, que precisamente es de ese tipo, porque él también fue similar, a alguien que su característica es diferente. Bueno, primero arranco con que, salvando las dos formas que tienen de jugar, que son totalmente opuestas, estamos de acuerdo, pero el convencimiento que tienen los dos al plantel, vos lo llevas. Y sí, después está en cada uno, obviamente, yo decía, voy a recibir mucho menos pelota que si estoy con Juan. ¿Qué pasa? Voy a tener que estar mucho más fino y mucho más preciso porque no voy a tener... Y vas a tener que, lo que esperábamos nosotros, por ejemplo, con Juan, bueno, se la den a Martín y está. Y allá eras más esporádico. Exactamente. Vos eras el conductor, digamos, con Juan, y acá recibías después de estar a... Tenés menos posibilidades, digamos, en la posición mía, pero vos lo que querés grupalmente siempre es ganar. Y con los dos ganamos. De verdad. Por lo menos a mí me tocó que con los dos ganamos. Sí, sí, sí. Con Juan Liguilla, Copa Libertadores, y con Rosario, Copa Sudamericana. Ganamos en el sentido que se logró... No, 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 se logró lo que... Vos sabés bien que los objetivos en un grande y en un equipo menor no son iguales. Exacto. En Nacional estás obligado a salir campeón, Copa Libertadores. Digo Nacional porque jugaste en Nacional. En un equipo menor lo que pretendemos es los hinchas, vamos a ir a una Copa Internacional. Por eso te digo, por eso lo tomo como que ganamos. Seguro, no, está bien. El logro a final de año se logró con las dos propuestas futbolísticas totalmente distintas. Pero sí, hay una realidad que con Juan tenía mucho más posibilidades de errar porque sabía que iba a tener otra y con Rosario de repente sabía que teníamos que estar mucho más precisos en esa transición. Mucho más atento también y la pelota que llevaba había que aprovecharla. Sí, ahí va. La pelota quieta con Nacho Paya, me acuerdo. Sí, cómo no. O tiro libre, sabía que eran las posibilidades concretas nuestras de poder hacer el gol. ¿Podemos ir a una pausa? Sí, manejale vos. Señores, estamos con confitería La Estrella de General Flores y Lorenzo Fernández, 204, 18, 60 y 61. Prácticamente ya terminaron todos esos horarios especiales. Normalmente vos podés llamar, hacer el pedido, hay delivery a la tarde, a la noche. No hay problema ninguno, pero sigue siendo y teniendo, más allá de que estemos en un enero muy caluroso y estemos en carnaval, sigue siendo igual. La calidad, y la calidad es como la de Martín, no se pierde, ¿vieron? Y es lo que tiene confitería La Estrella. Y estamos nada más ni nada menos que con Limol, señor director, que tenemos varios y determinados sabores. Estamos con la común, con la Limol, Limol. Y ahí ustedes están viendo algunos sabores, como por ejemplo la naranjita, vino y pomelo. Miren lo que es esto, es espectacular. Bueno, seguramente ayer, sábado, tenemos distribuido bárbaro porque los muchachos no toman solamente lo que el conductor circunstancial toma. Por eso agua de mesa sin gasificar también tiene Limol, porque Limol es la fruta hecha de fresco y ya empiezo desde ya. Hoy, hoy, en el tablado de Liverpool, después de muchísimos años, volvió el carnaval y espectáculos maravillosos. Hoy, domingo 29 de enero, día de gnocchi, por ahí. Y, pero dejalo para, mejor dicho, comelo ahora en mediodía y anda temprano, porque a partir de las 20 horas en Liverpool, los socios de Liverpool gratis, todos los socios de las demás instituciones, el 50%, el valor de la entrada son 220 pesos, sos socio, presentá 110, sos socio de Liverpool, le entrás gratis. Cinco conjuntos. Pues miren ustedes, C1080, la campeona en Lugolo, la compañía, revistas, un título viejo, murga, caballeros, parodistas, y la trasnochada, un espectáculo maravilloso allí en el Club Liverpool, en el tradicional predio donde se hacían los escenarios de carnaval siempre. Señores, amigos y amigas, ahora en Uruguay se encuentra Capelli, centro médico estético capilar que te soluciona todos los problemas de calvicie y estética. ¿Te falta pelo? En Capelli, microimplante capilar, tratamientos capilares y micropigmentación. Volvé a verte bien, no lo dudes, consultá sin costo y regalate, regalate un tratamiento en 12 cuotas sin recargo, comunicate al 098812929, vuelvo a decir, ahí está igual el teléfono. Y si mencionas a Rumbo a la Cancha, también tenés otro descuento. Mi Casa Electrodomésticos te espera con todos los medios de pago y una gama completa de electrodomésticos, muebles nacionales importados, artículos para playa y todo lo que necesitas para tu casa o para regalar. Toda esta oferta ahora en enero, pero creo que va a seguir por febrero, vamos a ver, o hasta agotar stock. Lava ropa STEM con jabón y suavizante de obsequio por 286 dólares, bicicleta a escoba, 399 dólares, piscina 830 litros a 3.400 pesos, la moto Sanela a 1.310 y mucho más. Mi Casa en sus dos locales de General Flores y Blandengues y el del Paso de la Arena frente por frente a la terminal de Omnibus. Señores, pausa y seguimos un rato más con Martín Liguera, fenómeno jugador, también dirigió muy bien a Nacional porque no solamente en tercera saliste campeón, salí también en primera. Me tocó definirse un campeonato. Muy bien, pausa y ya venimos con limón, la fruta se refresca. La mejor solución para bajar la fiebre, para aliviar cualquier tipo de dolor y más en estos momentos donde se recomienda paracetamol y qué mejor que paracetamol sabó porque indudablemente en estos momentos de crisis, bueno, paracetamol sabó para estar llevándolo en la cartera de la dama, en el bolsillo del caballero, en la camioneta o tenerlo en tu casa, sí, porque no dañe el estómago, paracetamol sabó porque en sabó sabemos de salud y como siempre te recomendamos toda la línea Cousa y te sugerimos conocer su página web donde podrás encontrar todos sus productos, recetas y sugerencias. Y si siguen su página de Facebook, también van a poder participar en sorteos y premios exclusivos. Recuerden, Cousa oficial en Facebook, más de 80 años garantizando calidad. Si querés frutas y verduras sanas, saludables y frescas, el único lugar es Feria Vegetal. En Montevideo lo vas a encontrar en Avenida Italia 5564, a dos cuadras de Avenida Bolivia. Absolutamente todo lo que estés necesitando lo vas a encontrar allí, con la atención personalizada de Kiko y también todos aquellos que están para servirte. Frescura, higiene, calidad, solamente en un solo lugar. Feria Vegetal, sano y natural. Avenida Italia 5564, a dos cuadras de Avenida Bolivia. ¡Suscríbete al canal!